Hola chicas, les traigo este look medio loquito, es de Beyoncé, de un video que yo hice, es una colaboración y yo escogí este porque nunca he hecho algo así tan dramático, lo que usé para las lágrimas fue un poco de agua y esta pintura que es de, ay se me olvida el nombre ahora mismo pero lo voy a dejar aquí abajo y eso es todo, van a ver el maquillaje completo sin las lágrimas y después lo que yo hago es echarme un poquito de esa pintura y ya, eso es todo, si tu quieres ver como lo dices no te me hagas lo veo, que yo a ti no te guste, no te creo, te has ganado todo el trofeo, porque ella es de elegancia, la verdad es una balanza, mi corazón es tuyo y mi tica dale avanza no vamos a perder el control yo te voy a enseñar como se vive la vida y te hace falta un hombre que te enseñe maravillas no vamos a perder el control yo te voy a enseñar como se vive la vida y te hace falta un hombre que te enseñe maravillas Es un hombre que te quiera, que te quite el mascararte, que te ame, que te saca a todas partes, porque a la larga o a la corta la verdad, ni tú misma te soporta. Es un hombre que te quiera, que te quite el mascararte, que te ame, que te saca a todas partes, porque a la larga o a la corta la verdad, ni tú misma te soporta. Atómica, que la discoteca rompe, plastica como el bombe, yo soy el que te pone. Electónica, corro pa' foforescencia y las luces de neón, se alentando el ambiente. Patónica Red Bull, conmigo se va de cool. A mí yo soy el hombre que te pone el cielo azul. El crash robando, muchas nenas mirando, coñorizando el par y se está reventando. Y no la dudas, si quieres sentirte en la cúbara, yo soy ese hombre, dame un call. Dame un call. Y no la dudas, si quieres alguien que te detude, yo soy ese hombre, dame un call. Y no la dudas, si quieres sentirte en la cúbara, yo soy ese hombre, dame un call. Dame un call. No la dudas, si quieres alguien que te detude, yo soy ese hombre, dame un call. Díselo, Yuri. A ti te hace falta alguien que sepa hacerte y hacerte el amor. Indiscutiblemente no sabes que soy yo. A ti te hace falta un hombre que te quiera, que te quite el mal carácter, que te ame, que te saca a todas partes, porque a la larga o a la corta, la verdad, ni tú misma te soporta. Es un hombre que te quiera, que te quite el mal carácter, que te ame, que te saca a todas partes, porque a la larga o a la corta, la verdad, ni tú misma te soporta. A ti te hace falta un hombre, soy yo, soy yo. A ti te hace falta, a ti te hace falta, a ti te hace falta, a ti te hace falta un hombre. Y no lo dudes, no lo dudes, no lo dudes. Soy yo. Churinando los titanes, con Santiago el Genio. Así mismo es, yo sé lo que necesitas. A ti te hace falta un hombre, como Santiago. Un hombre, como Yuri. Un hombre, como Nardo. Baby, que te saca a todas partes. Las Haciendas Música. Yurinaldo. A ti te hace falta alguien, que se va a cortarte y hacerte el amor. Disculpe un momento, no sabes que soy yo. Yurinaldo. A ti te hace falta un hombre, que te quiera, que te quite el mal carácter, que te ame, que te saca a todas partes, porque a la larga o a la corta, la verdad, ni tú misma te soporta. Es un hombre, que te quiera, que te quite el mal carácter, que te ame, que te saca a todas partes, porque a la larga o a la corta, la verdad, ni tú misma te soporta. Como dice el viejo, la zarota, se fue tu machote como yo. Que te saque en el que está maravilloso, que no falla mi concierto. P.A.P. Free. En este topado soy un respecto. Que te hagan lo difícil, pues lo veo. Que a ti no te gusta y no te creo. Te has ganado todo el trofeo. Es belleza, es de elegancia, la verdad es una balanza. Mi corazón es tuyo, es criticado al avance. Vamos a perder el control. Yo te voy a enseñar como se vive la vida. Me hace falta un hombre, que te enseñe maravillas. Vamos a perder el control. Yo te voy a enseñar como se vive la vida. Me hace falta un hombre, que te enseñe maravillas. Es un hombre, que te quiera que te quite el mancarate. Que te ame y que te saca a todas partes. Porque a la larga o a la corta la verdad. Ni tú misma te soporta. Es un hombre, que te quiera que te quite el mancarate. Que te ame y que te saca a todas partes. Porque a la larga o a la corta la verdad. Ni tú misma te soporta Chica atómica, que la discoteca rompe La tica como el bombe Yo soy el que te pone electrónica Corro pa' for for instance Y las luces de neón Se alentando el ambiente Amatónica, Red Bull Conmigo te vas de cool A mí yo soy el hombre que te pone el cielo azul Era un crash robando Mucha nina mirando Coñurinando el par Y se está reventando Y no la dudas Si quieres sentirte en la tuga Yo soy ese hombre, dame un gol Dame un gol Y no la dudas Si quieres alguien que te desnude Yo soy ese hombre, dame un gol Y no la dudas Si quieres sentirte en la tuga Yo soy ese hombre, dame un gol Dame un gol Y no la dudas Si quieres alguien que te desnude Yo soy ese hombre, dame un gol A ti te hace falta alguien Que sepa el propete y hacerte el amor Indiscutiblemente lo sabes que soy yo A ti te hace falta un hombre Que te quiera, que te quite el mal carácter Que te ame, que te saca todas partes Porque a la larga o a la corta la verdad Ni tú misma te soporta su nombre Que te quiera, que te quite el mal carácter Que te ame, que te saca todas partes Porque a la larga o a la corta la verdad Ni tú misma te soporta su nombre A ti te hace falta un hombre Soy yo, soy yo A ti te hace falta un hombre Y no la dudas Soy yo Surinato los titanes Con Santiago el genio Así mismo es, yo sé lo que necesitas A ti te hace falta un hombre Como Santiago Un hombre Como Yuri Un hombre Como Nardo Baby Que te saque a todas partes La sociedad musical A ti te hace falta un hombre Que se va a tratar de hacerte el amor Disculpe un momento No sabes que soy yo A ti te hace falta un hombre Que te quiera, que te quite el mal carácter Que te ame, que te saca todas partes Porque a la larga o a la corta la verdad Ni tú misma te soporta su nombre Que te quiera, que te quite el mal carácter Que te ame, que te saca todas partes Porque a la larga o a la corta la verdad Ni tú misma te soporta Como dice el viejo, las alotas Te fue a tu machote como yo Que te saque en el que está maravilloso Que no falla mi concierto B.A.P. Free En el que se soporta soy un espectro Háganlo difícil pues lo veo Que yo a ti no te guste, no te creo Te has ganado todo el trofeo Porque el que está de elegancia La verdad es una balanza Mi corazón es tuyo Y mi tica dale avanza Vamos a perder el control Oh, oh, oh Me voy a enseñar como se vive la vida Mientras hace falta un hombre Que me enseñe maravillas Vamos a perder el control Solo, 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 solo Te voy a enseñar como se vive la vida Mientras hace falta un hombre Que me enseñe maravillas Es un hombre Que te quiera que te quite el mal carácter Que te ame, que te saca todas partes Porque a la larga o a la corta la verdad Ni tú misma te soporta Es un hombre Que te quiera que te quite el mal carácter Que te ame, que te saca todas partes Porque a la larga o a la corta la verdad Ni tú misma te soporta Atómica Que la discoteca rompe Plastica como el bomba Y yo soy el que te pone Electónica Con ropa fosforescense Y las luces de neón Se alentando el ambiente Agua Tónica Red Bull Conmigo se va a ser cool Mami yo soy el hombre Que te pone el culo azul Erocrash Roba Con muchas nenas mirando Coñurinando el par Se está reventando Y no la dudes Si quieres sentirse en la club Yo soy ese hombre Dame un call Dame un call Y no la dudes Si quieres alguien que te desnude Yo soy ese hombre Dame un call Baby Y no la dudes Si quieres sentirse en la club Yo soy ese hombre Dame un call Dame un call Y no la dudes Si quieres alguien que te desnude Yo soy ese hombre Dame un call Díselo Yuri A ti te hace falta alguien Que sepa el profeta Y hacerte el amor Indiscutiblemente No sabes que soy yo A ti te hace falta un hombre Que te quiera Que te quite el mal carácte Que te ame Que te saca a todas partes Porque a la larga O a la corta La verdad Y tú misma te soporta Es un hombre Que te quiera Que te quite el mal carácte Que te ame Que te saca a todas partes Porque a la larga O a la corta La verdad Y tú misma te soporta A ti te hace falta un hombre Soy yo Soy yo A ti te hace falta A ti te hace falta un hombre Y no la dudes 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 Soy yo Yurinando los titanes Con Santiago el genio Así mismo es Yo sé lo que necesitas A ti te hace falta un hombre Como Santiago Un hombre Como Yuri Un hombre Como Nardo Baby Que te saque a todas partes Las Hacienda Música A ti te hace falta un hombre Que se va a tratar de hacerte el amor Yurinando Disculpe un momento Lo sabes que soy yo A ti te hace falta un hombre Que te quiera que te quite el mal carácte Que te ame Que te saca a todas partes Porque a la larga o a la corta La verdad Y tú misma te soporta un hombre Que te quiera que te quite el mal carácte Que te ame Que te saca a todas partes Porque a la larga o a la corta La verdad Y tú misma te soporta Como dice el viejo Las harotas Te falta un machote como yo Que te saque en el geto Maravilloso Que no falla mi concierto B.A.P. Free En este topazo soy un respecto Háganlo difícil pues lo veo Que yo a ti no te guste No te creo Te has ganado todo el trofeo Porque el geto de elegancia La verdad es una balanza Mi corazón es tuyo Y tica dale avanza Vamos a perder el control Ahora lo que voy a hacer Es cambiar el look de día a noche Y me puse un poquito de glitter De este Que es el de Glamize Se llama Rockabilly Me le eché un poquito de glitter Aquí arriba Voy A Echarme un poquito más de colorete Y en vez de ponerme El Un Un colorete Peachy Que es el que tenía puesto hoy Me voy a poner uno así Te voy a enseñar El que tenía puesto Antes era este Pero como ya salí Y vine y huevo Ver a salir Me voy a echar Uno más rosadito Y me voy a quitar El color nude De los labios Y me voy a poner Ok El que me puse fue El cyber este Que es de MAC Me lo regaló mi hermanita Y Ya estamos Un look de noche Gracias por verme Nos vemos en la próxima Gracias por ver Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!